Bueno, en esta ocasión quiero compartir contigo un libro que estoy leyendo, que la verdad es que me está gustando mucho porque está lleno de experimentos, de investigaciones y de estudios de manera muy muy aplicada. Mira, se titula predeciblemente irracional, ¿vale? Como ves es un libro chiquitito y habla pues de la manera que tenemos de pensar las personas a la hora de tomar decisiones o hacer elecciones que es muchísimo más irracional y lógica y rara de lo que pudiera parecer hasta el punto de que llevamos a tomar decisiones que son francamente extrañas desde un punto de vista lógico. Y vamos a hablar de eso porque te lo voy a explicar con un ejemplo que aparece al principio del vídeo, que aparece justo, perdón, que aparece justo al principio del libro y en el que te habla de lo siguiente. Es un experimento, vamos a ver si te lo puedo mostrar, aquí está, es un experimento que se planteó con una suscripción a la revista The Economist. En esta suscripción pues había tres modalidades diferentes, había una modalidad en donde se le planteaba a los suscriptores, a los posibles suscriptores suscribirse a la edición online y esto les iba a costar 59 dólares. Había una segunda opción que era suscribirse a la edición impresa y una tercera opción que era suscribirse a la opción impresa más online por 125 dólares. Como ves, aquí la segunda opción parece un poco extraña de elegir, sobre todo porque te hace pensar que la tercera de las opciones es bastante interesante. Y el autor de este libro pues precisamente lo llevó, lo puso en práctica, cogió un grupo de 100 personas y les preguntó cuáles de las tres opciones elegirían para suscribirse a The Economist. De las tres opciones, de las tres opciones, de las tres opciones, de las tres opciones planteadas, cuál elegiría. Entonces, en ese experimento, en esa investigación, los resultados fueron... A ver si os lo puedo mostrar. Creo que aparece ya. A ver... Exacto. Fueron precisamente que la opción 2, que parecía poco tentadora, pues no fue elegida por ninguno de los candidatos. La opción 3 se reveló como la más suculenta para ellos, sobre todo porque parecía, si te fijas, que tiene un precio bueno, ¿no? Que puede tener un precio especial, sobre todo porque cuesta lo mismo que la opción solo impresa. Entonces, parece algo como ventajoso, ¿no? Y bueno, los resultados fueron entonces que la gente se decantó por esa tercera opción y que cero personas eligieron la segunda. Luego, el autor del libro del que estamos hablando se planteó en esta investigación. ¿Y qué pasaría si solo le ofreciéramos la opción 1 y la opción 3 en este experimento? ¿Cuáles serían los resultados? En esta situación en donde no hay opción 2. Al fin y al cabo, los resultados, pensó, deberían de ser los mismos porque ninguna de las personas eligió la opción 2, con lo cual, si solo les planteamos esa opción 1 y la opción 3, los resultados parecería razonable o lógico pensar que serían los mismos. Sin embargo, lo que se encontró el autor es algo diferente y es que la gente tendía a elegir en ese caso, cuando no tiene esa segunda opción, no la conoce, no se le ha planteado, tendían a elegir la opción más económica, la de los 59 dólares de la edición online. Entonces, aquí el autor, con este experimento, empezó a ver que efectivamente las decisiones influyen mucho en función del contexto en donde se presenten. Es decir, el contexto tiene una influencia enorme en cada una de las decisiones que tú tomas en tu día a día. Para cualquier cosa, para la compra de cualquier producto, de cualquier servicio, para elegir viajes, incluso para elegir pareja, tiene mucho que ver lo que hay alrededor de esa elección que tú tomas. Y lo que hay alrededor influye radicalmente en las decisiones que tomas. Por lo tanto, el cerebro no es tan lógico y tan racional. El autor del libro lo plantea incluso en este experimento que vemos aquí, en donde tenemos dos círculos de un color marrón-anaranjado, los ves, y tienen un contexto algo alrededor diferente, esos dos círculos. Si yo te planteara cuál de los dos círculos es más grande, probablemente elegirías el que tengo ahora justo aquí encima de la cabeza, como el más grande. Pero si vas un poquito más allá y te pones a medirlos con el dedo sobre la pantalla, si quieres, te vas a dar cuenta de que los dos círculos tienen exactamente el mismo tamaño. Aquí vemos una vez más un error que se genera en nuestro cerebro simplemente por el entorno, por el contexto, por lo que hay alrededor. Y esto tiene muchísima aplicación práctica a nivel económico, como es la aplicación práctica que le da al autor del libro que estamos comentando. Por ejemplo, ¿qué sucedería si tú tienes un restaurante y tienes una carta donde tienes algún vino? Y por ejemplo, digamos que tienes un vino que cuesta 12 euros y otro vino que cuesta 16 euros. ¿Cuál de los dos ibas a vender más si fuera por el precio? La respuesta es que a lo mejor no hay mucha diferencia entre unos y otros. Pero vamos a pensar que tú quieres vender más el de 16 euros que el de 12. Porque en el 16 tienes un mayor margen comercial, ganas más dinero a nivel de empresa, te interesa más vender el de 16. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, pues según el autor del libro, lo que te plantea es introduce un tercer vino en tu carta, aunque sepas que no lo vas a vender prácticamente nada y que ese tercer vino cueste, por ejemplo, 25 euros. Tenemos entonces uno de 12, otro de 16 y otro de 25. El mero hecho de haber introducido un tercer factor, un tercer elemento a elegir, que marca una diferencia de precio sustancial, va a hacer con toda seguridad que el que ahora pasa a ser el segundo, que es el de 16 euros, tengas en él una venta muchísimo mayor por la comparación entre los tres. Por lo tanto, efectivamente, como estamos viendo, el contexto, lo que hay alrededor, está influyendo de manera radical y decidida y hace que la gente se vuelva un poco irracional, te das cuenta, a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Esto lo vi también hace unos años con un chico que conocí, un alumno mío, que era vendedor de las tiendas de PC City. No sé si la recordáis. PC City era una marca que se dedicaba a vender ordenadores, consolas de videojuegos, cosas de electrónica en general, vinculado con la informática. Y este vendedor me dijo que tenía unos mandos de consola, de estos que se utilizan para jugar como al Mario Kart, que tienen así forma de volante, de conducir, y decía que tenía tanto stock que no lo conseguía vender, que estaban puestos en las estanterías, le ocupaban mucho espacio y veía que la gente no se decidía a comprar lo suficiente. Y una idea que tuvo fue quitarlos del contexto y ponerlos en un contexto diferente, pero al mismo precio, para que no perdiesen tan poco dinero. Y lo que hizo fue coger un palé de madera, de estos que se utilizan en las obras, y poner los volantes de la consola todos apilados al principio de la tienda. Nada más entra la gente para que se encuentren con ese palé, con todos los productos así apilados. Con un cartelito en letra amarilla fosforescente, con el precio en rojo, el precio no ponía ni descuento ni oferta, simplemente ponía el precio en rojo y todos esos productos así apilados. Que generaba un contraste significativo con el resto de la tienda de PC City, en donde todo estaba muy ordenadito en las estanterías. Bueno, lo que se encontró esta persona es que en tan solo un día, en tan solo un día, se deshizo de todo el stock que tenía de los mandos para la consola, simplemente por alterar el contexto que había justo alrededor. Parece interesante entonces, ¿verdad? Esto lo hicimos también hace poco tiempo a nivel de consultoría en una de las empresas que tengo, cuando una entidad que se dedica en Valencia a alquilar aulas de formación, nos pidió ayuda porque dijo que quería coger una cuota mayor del mercado y para eso, un par de años antes, habían tomado la decisión de bajar el precio hora de su reserva de aulas, el precio hora del alquiler, de 25 euros hora a tan solo 20 euros hora por el alquiler. Bajaron el precio con la intención de vender más y lo que se encontraron es que no estaban vendiendo mucho más. Entonces, incluso el hecho de bajar los precios les había supuesto algo de dejar de ganar, por así decirlo. Entonces, estaban pensando en una nueva opción que era bajar todavía más el precio para conseguir a ver si podían vender más y coger más cuota de mercado en ese alquiler de aulas de formación. Cuando nos pidieron ayuda y nos plantearon que estaban meditando en tomar esa decisión, nosotros dijimos, no, no lo hagas, no lo hagas porque creemos que no es una buena idea. Vamos a plantear una decisión diferente, que es alterar el contexto de donde tienes puesto, mostrado o expuesto el precio hora de alquiler de tus aulas. En esa página web en donde aparece, en lugar de poner 20 euros hora, pon justo al lado, en letras rojas, la palabra antes 25 euros hora y ahora pones 20 euros hora como precio actual. Es decir, no modifiques nada, simplemente en el entorno del precio pon el precio de antes. Bien, lo que encontraron es que las ventas o los alquileres de esas aulas crecieron significativamente simplemente por el hecho de poner al lado el precio que tenían antes. Entonces, alteras el contexto y de repente el precio de ahora empieza a parecer mucho más ventajoso. Entonces, una opción mucho más atractiva, simplemente por alterar ese contexto. Por lo tanto, nuestro cerebro, nuestra mente, no actúa siempre de manera racional porque el precio, en este caso del alquiler de aulas, era exactamente el mismo. Simplemente se está dejando llevar la mente por una serie de pensamientos que surgen, yo creo que de una manera bastante inconsciente, que surgen simplemente por el entorno, por lo que hay alrededor. Bueno, espero que te parezca interesante este tema. Si es así, pues te animo a leer muchos más experimentos en este libro que podrás encontrar seguramente en Amazon, que es donde lo pedí yo. Voy a incluso dejar por aquí abajo el enlace por si os queréis hacer con él y es sumamente interesante, una lectura muy amena y muy productiva, desde luego. Bueno, que tengas un gran día y hasta luego. Gracias. Gracias.